Hola amigos o amigas, ¿qué tal estáis? Bueno pues aquí estoy de nuevo con todos vosotros en un nuevo vídeo, como siempre daros las gracias por estar ahí, a todos los nuevos suscriptores a los que ya estabais, muchas gracias por estar en mi canal, por verme un ratito y si os hago pasar un buen rato pues de eso se trata. Bueno hoy el vídeo que os traigo es de Barbie, os voy a enseñar las nuevas Barbies que me he comprado y os voy a enseñar los cuerpos articulados, que os acordáis que os dije que había perdido dos cuerpos articulados en AliExpress. Me han costado 1,75 cada uno y la verdad que estoy contenta, estoy contenta porque se adapta bien a la Barbie, con lo cual muy bien. Os voy a enseñar la primera. Bueno esta es una Barbie que viene a ser una reedición de la Totality Hair que la sacaron en reedición en el 2017 creo, que yo me la compré en Amazon, que la tengo en mi casa, la tengo allí en Getafe. Y esta la compré en Aliexpress hace unos meses, que la original trae al pelo hasta aquí y esta lo tiene así, pero bueno, me gustó y la pedí de Aliexpress y bueno, pues la tengo. Pues mirad, el cuerpo este es uno de los cuerpos que pedí en Aliexpress, o sea la cabeza es original de ella, de Barbie y el cuerpo es de Aliexpress, que veis es articulado, las piernas y los brazos y las manos también. Estoy contenta, son baratitos, 1,75 y son totalmente articulados, o sea a mí me gustan. Le puse la cabeza aquí, porque el cuerpo que traía esta estaba como flojo, entonces pues digo, le compro otro cuerpo y así pues la puedo tener sentadita. O sea, las otras se pueden sentar, pero me gusta más que flexionen las rodillas para sentarlas. Bueno, pues esta es la primera. Y luego en Vinted pedí la, compré la Barbie esta que está ahora tan de moda para los coleccionistas, la Odile. La Odile que es la sirenita, es una sirenita. Bueno, pues me llegó el otro día, el otro día fui a por ella y también le he puesto un cuerpo articulado, porque el cuerpo de sirena no me gusta, no la quiero de sirena, entonces me gustó porque tiene una cara preciosa, mirad. Mirad qué cara más bonita tiene, estas Odile. La corona sí, se lo he dejado, esto lo traía original y se lo he dejado. El pelo súper bonito, me encanta el pelo que tiene, así con las mechas rositas y lila. Y este cuerpo también es de AliExpress. Veis, está bien articulado, totalmente, es igual que el otro. Esta ropita, ahora os voy a contar por qué esta ropita la he comprado en PECCO. ¿Vale? Este pantalón y la blusita y el collar. Lo he comprado en PECCO. Y bueno, creo que se le adapta bien la cabeza al cuerpo este y queda súper chula. A mí me gusta mucho, es una muñeca preciosa, preciosa, preciosa y me gusta mucho. Y luego también pedí en AliExpress este sofá, que me costó uno con algo, uno con cincuenta y algo, por ahí. Que es para sentar a la Barbie, que trae sus cojines. Y bueno, no es gran cosa, pero bueno, por lo que me costó, pues bueno. Y ahora voy a enseñar las que he comprado en PECCO. No sé si una de Acción y las otras de PECCO. Sí, una de Acción y las otras son de PECCO. Ahora me aficiono a la Barbie. ¿Qué le vamos a hacer? Y os voy a enseñar también el traje, porque le compré dos trajes. El que lleva puesto, Odile y otro más. Mirad, esto es de PECCO. Venía así, en este blister, que lleva este vestidito, los zapatos y esto creo que es un bolsito. Y me costó dos con cincuenta, como veis ahí. Y está súper bien, por dos cincuenta. Y el otro blister es de esta ropita. Que me costó también dos cincuenta. O sea, súper baratito. Y luego me compré, antes de enseñaros la Barbie, os voy a enseñar una muñeca que me compré. Es uno de los PECCO que fui. Pues la vi, la tenían rebajada y la compré. Que es esta. Es esta muñeca. Es grandecita. La caja está hecha un desastre. Rota, pero bueno, yo como la caja no la guardo. Estaba en diez euros. Costaba quince. Como veis ahí, su precio original. Y estaba rebajada en diez. ¿Veis? Entonces, pues, digo, pues me la compro. Porque la otra vez, la verdad, que me quedé con las ganas de comprármela. Pero claro, cuando vi que eran quince euros, digo, que quince euros en esta muñeca. Y la vi rebajada, la única que tenían, por diez euros. Y me la compré. Sé que no tiene que ver nada con Barbie, pero bueno. Como es de PECCO también, pues, la tenía guardada para enseñarosla. Vamos a sacarla de la caja. Ya, a mí la caja me da igual que esté rota, ya digo, porque yo no guardo cajas. Si tuviera que guardar cajas, me tendría que salir de la casa. Ya. Entonces, vamos a sacarla. Es tipo un poco Paola Reina, más o menos. De ese estilo es. Parece muy mona. Pon aquí que si le toca, que tiene una canción. A mí eso me da igual, también. Está la caja, está un desastre. Echa un desastre, está la caja. Ahora vamos a sacarla. No sé cómo tiene el pelo de largo. Ahora le vemos el pelo. A ver cómo lo tiene de largo. Vamos a ver. Vamos a sacar. Pon el plástico. Es un plástico súper duro. Ya, pues, tiene el pelo largo. Lo voy a juntar porque habrá que lavárselo. Ya sabéis que a las muñecas les ponen la goma para sujetarles el pelo y se le queda luego la marca de la goma. Con lo cual, habrá que lavarle el pelo, pero tiene el pelo largo, sí. Ya, tiene el pelo largo. Y bueno, tiene... No es que tenga mucha cantidad, pero bueno, tampoco está calva, ¿eh? Tampoco está calva. Porque hay otras muñecas de estas que traen cuatro pelos. Está la verdad que, bueno... El cuerpo de plástico totalmente, mirad. Trae esto aquí, no sé por qué. Trae esto aquí, pillado. Que tiene aquí como un mecanismo. Vamos a investigar un poco, a ver. Tiene aquí como una tapa de pilas. Se ve que va a pilas o algo, por el estilo. Pero que vamos, que yo no la quiero para que cante ni para que... Nada, o sea... Mirad, veis. Tiene así esto. Tiene aquí este colgante que está... Está pintado, no está... Es pintado. Los zapatos... Sí, los zapatos son de... Como de... De goma. Lo que no me gusta es la purpurina que tiene... El vestido. Que luego se pringa todo. Pero mirad, tiene una carita muy bonita. Mirad. Es muy bonita. Tiene una cara preciosa. Los ojos son fijos. Son los ojos fijos. Y tiene el pelo bastante largo. Y bueno, dije... Por 10 euros... No sé si le valdrá la ropa de Nancy. Te haré una prueba a ver si le vale o no. Pero me gusta, me gusta. Tiene un pelo muy bonito. Bueno, por 10 euros... Pues está bastante bien. Y ahora vamos con las Barbies. Os voy a enseñar la primera. Esta fue de acción. Sí, esta fue de acción. Mira. Tiene una cara muy bonita. Trae este vestidito. Y hace referencia a una... A una Barbie del año 73. Vamos a sacarla. Vamos a sacarla. Un accidente. Nada. No ha pasado nada. Se ha caído esto, pero no ha pasado nada. Seguimos grabando. Vamos a sacarla en la caja. Ahora como me aficiona a las Barbies... Empieza a juntar Barbies... No lo quiero ni pensar. Ya os he comentado en alguna ocasión... Que llegué a tener una vez 100 Barbies. 100 Barbies. Una vitrina llena de Barbies. Luego las fui vendiendo... Y me quedé con las que me gustaban. Ahora me ha dado por estas. Vamos a sacarla. Es que están súper baratas. Ya digo. En acción y en peco... Están a 10 euros. En el corte inglés están a 15, a 17, a 18. Mirad. Hace referencia a esta. No sé si se ve bien. A esta del año 73. Que esto... Yo lo... Lo voy a guardar. Lo recorto aquí. Y lo guardo. Vamos a quitar plástico de en medio. Esto por aquí. Y vamos a verla. Y a... Tener el pelo aquí. A ver. Que le vamos a quitar el pelo de aquí. Que lo tiene pillado. Y a ver. Y a ver... Ya digo que no son igual que las que había antes. La Barbie. Pero... Algunas son muy, muy bonitas. Mirad. Mirad. Qué guapa es. Qué guapa es. Mirad qué pelito tiene más bonito. Súper suave. Tiene un pelo súper bonito. A ver. Me voy a quitar esto. Este plastiquito que tiene aquí. Ya está. Es muy bonita. Trae esta pulserita. Y el vestidito. Los zapatos. Estos son los zapatos planos. Y bueno. No está mal. Es como así un poco asiática. ¿Verdad? Es bonita. Es bonita. Ahora vamos a sacar esta. Que esta... Esta la compré de Peco. Y hace referencia a esta. Del año 77. A la Superstar. Hace referencia. En Peco... ¡Uy! Va. Que se nos cae otra vez esto. Pero bueno. Vamos a ponerlo para acá. Perdonadme que se ha cortado el vídeo. Ha habido un incidente aquí. Se ha cortado el vídeo. Pero sigo grabando. Sigo grabando. Perdonadme. De verdad que estas son cosas del directo. Vamos a sacar esta Barbie. Yo la voy a enseñar. Vamos a quitarle las gomas que trae. De sujeción. Vamos a quitarle de aquí. Aquí. Ya está. Ahora el pelo. Que lo tiene aquí también pillado con gomas. Mira. ¿Qué os parece? Tiene una cara muy linda. Hace el pelito muy... Muy bonito. También muy suave. Por aquí estar. El colgandito. Y el vestidito. Pues hace referencia a esa... A esa Barbie. Del año 77. Esta de aquí. Que yo la tengo. Esta la tengo yo. De una reedición que sacaron. Sacaron mucho a Barbie de reedición. Hace... Pues como 13, 14 años. Sacaron muchas Nancy de reedición. Y... Uy, muchas Nancy. Estoy con la Nancy. Mucha Barbie de reedición. Y una de las que sacaron fue esta. Y yo la compré. La compré. Tengo esta. Tengo una que era de... La roquera. Y otra que os voy a enseñar ahora. Que hace referencia a esa que os comento. Bueno, pues esta es la otra Barbie. Y... Ya vamos a sacar la última. Que es esta. Mirad que bonita es. Que hace referencia a esta. A la de melocotón. Que es del año 85. Que la hay en versión... Negrita y en versión... Blanquita. Yo tengo la blanquita. Veamos que son bonitas las dos. O sea... Pues esta es de peco también. En peco tenéis muchas Barbies. Baratitas. Más baratitas que en el corte inglés. Vamos a sacar esta. Es divina, eh. Me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta. Es que esto... Yo me lo guardo. Mirad, ¿veis? Hace referencia a esta. Del año 85. Mirad. Vamos a quitarle las gomitas que le sujetan el pelo. Que no sé para qué le ponen tanta goma. No lo entiendo. ¿Para qué tanta goma aquí? Mirad. Ay, qué bonita es, por favor. Mirad qué pelito tiene más bonito. Qué bonita es. Qué cara más bonita. Qué pendiente es. Mirad el vestido súper bonito. Trae zapatos también, bueno, con un poquito de tacón. Unas sandalias de tacón. Que este color, la verdad que no le pega mucho con el vestido. Podrían haber sido del color este, por ejemplo. Mirad, es súper guapa, eh. Es súper guapa. Me encanta. Bueno, pues en comentarios decidme cuál os ha gustado más. Y si soy fan de Barbie o no lo sois, me lo decís en comentarios. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de Barbies. Y esta, la Odile, me encanta. Me encanta esta carita. Este molde de cara, me encanta. Y los cuerpos también. Decidme qué os ha parecido, si os ha gustado o no os ha gustado. El vídeo. Si os gusta la Barbie. Si soy más de Nancy. Yo soy más de Nancy, ya sabéis. Pero bueno, ahora me ha dado por la Barbie. Pues bueno, por Barbie. También es una muñeca que merece la pena. Mirad, son bastantes de la colección. Yo ya tengo esta. Esta, dos, tres y cuatro. De las que vienen aquí, tengo cuatro. Porque esta no viene ahí. Esta la compré yo en Aliexpress y no viene ahí. Bueno, que espero que os haya gustado el vídeo. Que compartáis, que le deis al like y todas estas cosas, que siempre os digo. Que muchas gracias por verme, por estar ahí. Y que os quiero un montón. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Adiós, chao. Os dejo al final del vídeo la Barbie sentadita en el sofá para que veáis cómo queda. Chao. Adiós. Gracias.